La novedad en las águilas doradas de Itagüí es el regreso de Cleider al salte en el medio campo. Hay que ir allá a demostrar con este pie derecho que arrancamos y que vamos a ir a demostrar allá que vamos a jugarle de mano a mano. El balance es positivo para los dorados. En cinco encuentros disputados por liga, tienen tres victorias, un empate y una derrota. A las 6 y 30 del estadio Atanasio Girardot, los dorados saldrán con Robinson Zapata en el arco, Carlos Mario Arboleda, Samuel Vanegas, Felipe Correa y Marlon Piedraíta en defensa. John Javier Restrepo, Johnny Vázquez, Anderson Zapata, Cleider Alzate, Jorge Aguirre y Johan Fano.